de los periodistas, particularmente mis respetos a cada uno de ustedes por el trabajo que están realizando todos los días. Sabemos muy bien que ustedes son los que llegan a diferentes lugares recogiendo la voz de diferentes personas, autoridades, etc. Y asimismo están difundiendo a través de sus medios de comunicación. Realmente para mí es un orgullo tenerlos a ustedes como mis colegas porque a mí también me tocó hacer periodismo de calle, presentar noticias y ahora estoy en este espacio. Muchas gracias por participar de esta actividad. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y por el trabajo que ustedes están desarrollando todos los días. Cuando inicié mis primeros pasos como periodista, realmente me gusta y me gustaba siempre hacer periodismo. Pero para mí era muy difícil llegar a estos espacios como el Parlamento, como a otras instituciones. Solamente las primeras veces me habían destinado a hacer periodismo en la calle, con diferentes sectores sociales, en las juntas vecinales, etc. Un trabajo muy bonito también. Otro tipo de comunicación, comunicación alternativa. Pero finalmente llegué a estos espacios que tienen mucho más responsabilidad. Y a mí particularmente me gustó y creo que a ustedes también les gustó. Yo siempre digo que una de mis pasiones también es el periodismo. Así que muchas felicidades.